En líneas generales encontramos tres cosas, encontramos insultos, descalificaciones directas y crudas de machismo, pues bueno, desde los típicos insultos de feminazi, etcétera, hasta, como se comentaba antes, el cuestionamiento sistemático en algunos foros de la credibilidad del testimonio de mujeres que denunciaban violencia, que nos ha parecido bastante terrible y que hemos seguido, como comentaba Ruth, específicamente en el caso de la violación de San Fermín. Y luego encontramos, sobre todo, dos cosas, discursos un poco más sutiles, ambivalentes en muchos casos, de descrédito y de falta de reconocimiento de las acciones o de las características de las mujeres. Y ambivalente a veces quiere decir que se puede celebrar el triunfo de una mujer, pero se la alaba fundamentalmente porque es madre o por sus características corporales, es decir, en función de ajuste a elementos estereotipados y no por el triunfo en sí, por ejemplo. Parece buena atleta, pero lo que es indudable es que es una señora muy guapa. Esto es una perla que no está diciendo nada negativo, no está insultando, no está utilizando elementos de descrédito, pero está minusvalorando, inferiorizando el triunfo de esta persona como deportista profesional. Y luego hemos encontrado discursos, y esto en todos los foros de los medios, que cuestionan la desigualdad entre hombres y mujeres en términos globales o parciales, y lo hacen para deslegitimar las acciones institucionales y feministas que denuncian la desigualdad y transforman las lógicas y las relaciones sociales. Y en muchos casos, como diré más adelante, se hace todo esto invocando precisamente el principio de igualdad, un principio de igualdad descontextualizado y abstracto. Es decir, no se niegan y se descalifican o desautorizan las acciones que persiguen la igualdad, yendo contra la igualdad, como podría ser el machismo de hace tres décadas, sino invocando la igualdad. Esto es lo que algunas autoras han denominado neomachismo. Estamos en contra de la igualdad, perdón, estamos en contra de las acciones que persiguen la igualdad, no aceptamos las descripciones con datos y hechos de la desigualdad social entre hombres y mujeres en nombre de la igualdad.